Agradecemos muchísimo realmente a Raúl Jalil, lo conocemos obviamente, el gobernador de Catamarca, que en este momento está aquí con nosotros. Raúl, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. Buenos días, Tomás. Buenos días a tu equipo y a tu audiencia. Nahuel, ¿cómo estás Nahuel? Nahuel ve que significa Puma, ¿no? Así que buenos días. Exactamente, en Mapuche. Muchas gracias por estos minutos. En principio te queríamos consultar con lo que sucedió en las últimas horas. Hubo unas reuniones importantes con el jefe de gabinete y varios gobernadores de lo que es llamado el Norte Grande. Bueno, donde se dieron varias definiciones, tanto directas como simbólicas. Bueno, ¿qué es lo que te quedó con esa reunión? Bueno, lo importante es que el día martes van a venir Darío Martínez, el secretario de Energía, y Federico Basol, el subsecretario de Catamarca. Vamos a tener una reunión con todos los ministros, secretarios de las 10 provincias para explicar la política energética para el norte argentino. Bueno, hoy estamos viviendo un momento muy especial del mundo. Hemos vivido dos años muy complicados de pandemia, y bueno, la guerra ha hecho que ha aumentado, obviamente, los commodities, los cereales. Yo estaba viendo un informe de una revista inglesa donde uno ve los precios del 2021, 2020. O sea, la verdad que es récord en el mundo los precios de los commodities, inclusive, bueno, el precio de los cereales, el precio del gasoil. Eso está trayendo complicaciones en todo el mundo, no solamente aquí en la Argentina. Pero en la Argentina creo que estamos un poquito mejor que en otro lado. Se empezó con el gasoducto Néstor Quirme, que es una gran obra. Y bueno, tenemos esas complicaciones, ¿no? Pero la sensación que hemos tenido todos los gobernadores del norte grande es que el presidente de la Nación se está ocupando, preocupado, pero ocupando también del tema, ¿no? Muy bien. Después, estuviste también presente en la visita de Estado del flamante presidente de Chile, Gabriel Boric, y dejaste algunas definiciones, por ejemplo, con respecto al corredor bioceánico. ¿Qué es este corredor y por qué es importante para la región? Bueno, lo que ha demostrado la pandemia, también, bueno, ahora la guerra con los precios, bueno, del trigo, del maíz, bueno, de los combustibles, es que tenemos el mundo que tiene un problema de logística. Entonces, nosotros siempre miramos al Atlántico, y ahora hay que mirar al Pacífico, a través de todos los corredores de todas las provincias, ¿no? Nosotros, los diez gobernadores, estamos de acuerdo en todos los corredores, creemos que todos somos competitivos, nosotros tenemos el paso de San Francisco, también compartimos con la rioja, y este problema de logística que ha aumentado también los precios de los alimentos, porque los ciudadanos tienen que entender que estamos viviendo, hemos vivido épocas extraordinarias, primero la pandemia económica del anterior gobierno, después la pandemia, y bueno, y ahora tenemos esta guerra que está, digo, influyendo mucho los precios de los alimentos, lo importante es que tenemos mucha ayuda social, mucha inversión, también, nosotros hemos crecido, la provincia que más ha crecido la cantidad de empleados, pero bueno, este conflicto de la inflación produce la distorsión de los precios relativos, es como decirle que los valores de la coca con los valores del agua o de la indigencia, porque también es un valor con la pobreza, eso hace una distorsión, pero el país se está recuperando, está creciendo la economía, tenemos un problema político que lo tiene que resolver del frente de todos, a través del diálogo, hay que salir de la cultura de la polémica, nosotros nos ayuda mucho el presidente de la nación, e ir a la cultura del encuentro, y en eso el presidente está haciendo un gran esfuerzo. Raúl, hablaste de la pandemia macrista y de las provincias del norte, se me vino a la cabeza rápidamente a todos, se me vino a la cabeza el famoso Plan Belgrano, que tanto se habló, ¿qué dejó el Plan Belgrano de Mauricio Macri? Nosotros tenemos obras por 30.000 millones de pesos, la verdad es que tenemos un nivel de obras públicas, nunca ha visto en la historia de Catamarca, aplicado por el presidente de la nación, por la provincia y por los municipios. Nosotros tenemos que ajustar, pero es un problema mundial, el tema de la inflación, es un tema muy complejo, y creo que después del 94, tiene la mayor inflación Brasil, Estados Unidos está viendo lo que está pasando, en todos los países, y ahora se agravó, en este proceso que pensábamos, aunque estábamos entrando en una meseta, de poder acomodarnos, con el problema de la guerra, pero son los que tenemos que convivir, el presidente se está ocupando, usted puede observar lo que ha subido el litio, el litio ha subido de forma exponencial, también los precios, el gobernador Morales lo ha invitado, también a Elion Max a Catamarca, ellos han venido hace pocos días, a un proyecto que tenemos nosotros, aquí en Catamarca, que es Liden, que estamos exportando litio hace más de 25 años, pero bueno, también nosotros los catamarqueños, queremos que venga Elion Max, que están llegando siempre empresas, de todos los países, y tal vez, el precio del litio ha sido demasiado bajo, Catamarca es la provincia que exporta hace más años, el litio, y tenemos, la verdad, tanto Salta como Jujuy y Catamarca, junto con la mesa del litio, un boom de las inversiones en litio, de origen chino, americana, coreana, australiana, inglesa, nosotros pensamos que no hay que nacionalizar el litio, el esquema que tenemos nosotros es bastante importante, tenemos las comunidades de la zona, prácticamente, yo calculo que en octubre vamos a tener pleno empleo, y ellos son los que deciden en dónde vamos a gastar los recursos de la minería, y la verdad que el efecto que tenemos las tres provincias es muy importante, lo tenemos que cuidar. Raúl, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Tomás? ¿Cómo te va a estar? Bien, bien, un gusto hablar con usted. Quería meterme justamente en ese tema, porque desde sectores, por ahí de distintos sectores políticos, desde la sociedad civil también, se critica mucho el tema de lo que pasa con el litio, con la minería, se dice, en general nos saquean esos recursos, las provincias no se quedan casi con nada, son negocios internos, digamos, ¿cómo nos podés explicar el beneficio que está dando, y cómo también, digamos, la importancia que tiene esto para el desarrollo de las provincias y del país? Primero, estamos hablando por teléfono, bueno, tuvimos un auto, tenemos que hablar de electromovilidad, que estamos trabajando con cursa, y que la verdad que la relación de los ciudadanos, las ciudadanas con la minería es diaria. El segundo, que todo proyecto tiene un impacto en el ambiente. Yo le diría, bueno, empecemos a replantearnos, ¿qué vamos a hacer con el Nordelta? O sea, si vamos a seguir haciendo barrio, lo vamos a tener que desubicar, porque están, digo yo, en un lugar donde el medio ambiente, o sea, yo si hubiera sido gobernador, o de la ciudad también, debería, no se tendría que haber realizado el Nordelta, en lugar del lugar donde están los humedales más grandes del país. O sea, creo que la relación del humano con el medio ambiente tiene que ser una relación amigable, tiene que ser una relación donde, como es acá en la minería, se hace en la asamblea, audiencias públicas, en el lugar, en el lugar, para que ellos determinen si se puede hacer o no se puede hacer la minería, y la relación de la minería tiene que ver también con el cambio climático. O sea, que creo que, usted calcule que lo que exporta Chile, 40 mil millones, más o menos por año, Perú 20 mil, y nosotros 4 mil millones. Tenemos, la verdad, una política minera por primera vez con Alberto Fernández, muy clara, también, las provincias, estamos defendiendo la minería, las tres provincias, estamos en contra de la nacionalización, sí, hemos aumentado la participación. Antes, Minera Lumbrera pagaba el 1,5, el 1,8, nosotros ahora, abonan el 3,5, le exigimos las manos de obra catamarqueñas, la creación de proveedores catamarqueños, creo que el efecto como en San Juan, como en Salta y en Jujuy, el efecto de la minería es muy importante, con control del medio ambiente, cuando tienen algún problema, como también lo puede tener alguna empresa de turismo, agroindustrial, y se le aplica en todas las sanciones, ¿no? Pero también puede haber, digamos, como un lobby, en contra de esto, que tiene que ver por ahí más con que no se desarrollen las provincias, el país, digamos, como que, porque muchas veces, cuando también hay debates, por ejemplo, sobre las plataformas offshore, cerca de Mar del Plata, digo, ese tipo de discusiones, que por un lado, muestran la potencialidad que tienen para el país, ese tipo de actividades, y por el otro, un rechazo que está relacionado con la ecología, con el medio ambiente, pero también puede tener que ver con intereses económicos que no quieren ver desarrollarse al país. ¿Vos lo ves un poco así? ¿Ves ahí sectores que juegan de esa forma? Bueno, me decía un amigo que le comentaba, que hoy fue un video, yo puedo estar de acuerdo con todos, o sea, yo fui a varios congresos mineros, y hay gente antiminera en Australia, en Canadá, en todo el mundo. Lo importante es la relación, y cómo se maneja el conflicto, y si los ciudadanos mejoran la calidad de vida, sobre todo los que viven ahí, supongamos, nosotros hemos cambiado la ley, toda la obra que se hace, antes era para todos los catamarcos. Nosotros solamente hacemos obra en la zona de Israel. Quiere decir que, que supongamos, ¿no? Si usted conoce Antofagasta de la Sierra, hemos realizado dos puentes con un fideicomiso, la gente vota la obra que quiere, y entre pocos días empezamos los últimos 20 kilómetros para poder llegar a Antofagasta de la Sierra por caminos faltados. O sea, creo que es fundamental el control del medio ambiente, como cualquier empresa, no como la nuestra, como cualquier empresa, y en ese sentido, este, hay que seguir trabajando, ¿no? Paul, sobre estas discusiones... También, también creo, que esa discusión es muy porteña, ¿no? Desde el desconocimiento, ¿no? Eso también comparto con usted, una discusión muy porteña del desconocimiento, y también, las empresas mineras y las provincias, porque los tres gobernadores estamos de acuerdo, Gustavo Sáenz, Gerardo Morales, y Catamarca. O sea, los tres estamos de acuerdo, hemos formado la mesa del litio, donde está Guaulde Pedro, Silvina Bataki, Pulsa, Fernanda Ávila, que es catamarquene, que es la secretaria de Minería de la Nación, y le agradezco al presidente, también una mirada federal en su gabinete, pero bueno, y también, porque hoy le di a la nota de, de Gerardo Morales, sobre Tesla, también nos interesa que, que la gente, Elon Musk, y todos los que, que tienen que ver con el mercado del litio, vengan a Jujuy, vengan a Salta, vengan a Catamarca, van a ser, tienen que ser subidos, y la verdad que nosotros estamos teniendo inversiones por más de 6 mil millones de dólares en las tres provincias, ¿no? Raúl, sobre las discusiones que se están dando dentro del oficialismo, ¿son también cuestiones más porteñas que, que, que lo que pasa en el resto de las provincias, o también se trasladan a las discusiones, digamos, internas, en, en sus distritos? Acá las discusiones se trasladan menos, ¿no? Yo tengo, supongamos, con la ex gobernadora, Luis E. Corpasi, que tiene, digo, relación, en el Senado con Cristina, nosotros no tenemos discusiones acá. Nosotros, solamente estamos dedicados a la gestión, este, Catópolis vino hace unos días, lanzó obras por 30 mil millones de pesos, este, creo que hay que salir de la cultura de la polémica, ir a la cultura de la encuentro, y bueno, los gobernadores también estamos en esa, inclusive la gente, ¿no? Obviamente, que hay un problema de ansiedad post-pandemia, aumentada también por la situación de inestabilidad por la guerra, que no está el problema, ¿no? Porque hoy estamos viviendo en un mundo muy comunicado, en un mundo, este, que el transporte, y también la pandemia, va a dejar sus secuelas, o está dejando sus secuelas, este, en el tema emocional, pero, nosotros estamos trabajando para que, este, todos estemos unidos, ¿no? Alberto, Cristina, Sergio, y los gobernadores, porque hay una pata muy importante, que son los gobernadores, este, que nosotros estamos teniendo conversaciones, este, también políticas, ¿no? Raúl, te agradecemos muchísimo, realmente, estos minutos aquí, en la mañana de sábado. Ah, al contrario, este, los espero en Catamarca, vamos a traer la fiesta del poncho, este, y la verdad que con el previaje, el turismo ha crecido muchísimo, y también agradecerle a Macías, y al presidente, porque hemos hecho una campaña turística, también, con Facundo Arana, muy importante, pero bueno, nosotros ya estamos planteando todo, sobre una mirada de la región del norte argentino, donde Gerardo Camorra es el presidente protémpore, y antes fue capitán, y estamos haciendo un trabajo muy importante, muchísimas gracias. ¿Cuándo, cuando y dónde es la fiesta del poncho? En julio, en las dos semanas de julio, o sea, ahí toma una semana de vacaciones en el norte argentino, y una semana que toman ustedes en Buenos Aires, para que nos vengan a visitar. Yo he vivido en Buenos Aires, una ciudad hermosa. Sí, bueno, entonces, queda la invitación, para el turismo, para la fiesta del poncho, bueno, ahora que se puede salir un poco más, ahora que está el previaje, bueno, un lugar hermoso, obviamente. Raúl, entonces, te agradecemos nuevamente, muchas gracias por esta nota. Al contrario, y buen fin de semana. Gracias.